Hoy pensaba cómo tantas veces hemos querido tomar atajos para llegar a ese lugar anhelado, deseado o visto. Cómo tantas veces nosotros mismos nos hemos querido promover a ese lugar y no esperar a que sea Dios en su voluntad perfecta el que nos mueva. Ya sea en tu trabajo, en la universidad, en la iglesia o en el ministerio donde sea que te desarrolles. Y es que nuestra carne siempre está ahí, nuestro ego, nuestras ganas de querer ser vistos, expuestos o admirados. Por eso nos recuerda Primera de Pedro 5-6 el día de hoy. Humíllense bajo el poder de Dios para que Él los enaltezca cuando llegue el momento oportuno. Nunca olvidemos que Dios escudriña nuestro corazón. Nunca olvidemos que Él conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón. Y que en el reino de Dios pesa más un corazón humilde que cualquier título, que cualquier posición, que cualquier liderazgo. Por eso yo te invito a que le digamos hoy al Señor, Señor pesa mi corazón. Quita las intenciones incorrectas de mi corazón. Yo prefiero tu poder y tu voluntad en mi vida antes que cualquier posición o antes que todo. No te invito a pedir el objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!